En imagen, Sergio Canales, protagonista hoy de nuestro duelo, Botello. ¿A quién lo enfrentamos? Bueno, pues yo creo que teniendo en cuenta el equipo que tenemos enfrente y las prestaciones que da Canales por números y estadísticas, creo que Rodri es el espejo, ¿no? En el equipo rival, cierto que Rodri es más posicional, Canales tiene más libertad, se está encontrando muy cómodo, pero no solo ya son los minutos, sino incluso si nos vamos a los pases, son dos futbolistas que necesitan el balón y que los equipos en los que juegan los necesitan a ellos, no solo para que distribuyan, sino también para que recuperen. Yo creo que son el presente y el futuro del centro del campo del fútbol español, por lo que están dando cada uno de ellos a sus respectivos conjuntos. Aprovechados para hablar del rival, es momento para el informe Botello. Pues como hacemos todas las semanas, ¿no? La idea siempre es llevarle una panorámica del rival del Real Betis Balompié, hablando del estilo, de los datos y de algunos jugadores top. Me parece que hoy enfrente está uno de los equipos más complicados del fútbol europeo por números, por estadísticas, por, incluso yo diría, prestancia y eficacia. Fíjense los goles a favor, es un equipo que pese a tener ese sanbenito defensivo, luego es muy, muy eficaz y más aún incluso con los fichajes que está haciendo, fíjense el de Álvaro Morata, ¿no? En el último encuentro, es cierto que jugaba Saúl, escorado en banda izquierda, pero la filosofía del Cholo Simeone y su cuerpo técnico es intacta, está intacta, es un 1-4-4-2 con una serie de automatismos. Fíjense, esa parte central, lo que hemos reflejado con el círculo amarillo, es una presencia intensiva, eso quiere decir que en pocos metros acumulan muchos futbolistas para provocar que el rival vaya a la izquierda o a la derecha, a las bandas. Una vez que cae en esa zona, el Atlético de Madrid presiona, roba y genera esos contragolpes. Fíjense cómo es, en el último encuentro contra el Getafe, la banda izquierda, por la que más se proyectó en ataque. Hoy estará Juanfran, es diestro, por lo tanto, ahí parece que en principio no tendrían tanta profundidad. Si nos vamos a la zona de ocupación, en esa imagen aparecen dos campeones del mundo, poco más que añadir, ¿no? Griezmann con esa libertad, ese futbolista total, que viene a recibir, que crea, que además tiene finalización, es el punto de mira de este equipo madrileño. Pero, ¿dónde está la dicotomía? Es un equipo que tiene herramientas suficientes para generar juego, un 66,6% de posesión ante el Getafe. Es decir, que no solo es un equipo que sabe contragolpear, sino que tiene herramientas necesarias, y aquí vemos el número de tiros para llegar con mucha eficacia. Fueron 10 disparos por 3 del Getafe. Es un equipo que además, si le dejas una mínima opción, te va a generar esas contras y esos golpeos. Pero, las faltas, ¿dónde está la fortaleza? También en ralentizar el juego. Fíjense, vamos de abajo hacia arriba, los lugares en los que se generan las faltas tácticas. Hoy el Betis tiene que andar muy rápido a la hora de, cuando el balón llegue tanto a izquierda como a derecha, volver a ir hacia arriba, porque son 257 faltas las que lleva el Atlético de Madrid. Luego es un equipo que remata prácticamente igual que el Betis, 8,5 por 9. ¿Dónde está la diferencia? En la eficacia. Y esto es una retrospectiva de la primera vuelta del informe de Oteyo. Fíjense cómo también tiene variabilidad táctica. Contra el Brujas utilizó tres centrales, Diego Pablo Simeone. Son tres centrales y un Tomás por delante. Veremos si hoy durante el encuentro no hay alguna variable. Y luego, ¿cómo le gana el partido en la primera vuelta al Betis? Fíjense en lo que estábamos comentando, ¿no? En la parte central esa acumulación, digamos que no cede ni un solo metro, en la zona del mapa de calor arriba, hemos visto cómo es en la parte central donde acumula efectivos. Un equipo muy trabajado que si nos roba el balón en banda, irá rápidamente hacia nuestra portería con una contra brutal. Bueno.